el doctor Fernando Simón. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, a día de hoy hemos tenido datos similados a los observados ayer en la evolución de la epidemia. Con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días se notificaron, perdón, ayer, 245 casos. Con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, como decía. Y con diagnosticados ayer, pero con fechas de inicio de síntomas en diferentes días, son 156. Además, se han notificado 32 fallecidos con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días. Es cierto, todos sabemos que puede haber algún retraso en los últimos uno o dos días en cuanto a la notificación de los fallecidos, igual que para cualquier otra serie de datos. Pero lo cierto es que ese retraso se mantiene más o menos estable en las últimas semanas y vemos, a pesar de todo, que el número de fallecidos va reduciéndose día a día, con lo cual tenemos una clara evolución descendente también en la serie de fallecidos. Todos estos datos nos suman en total, en el curso que llevamos de la epidemia, un total de 242.707 casos. Vamos ya cerca del cuarto de millón de casos. Estos casos son, en principio, todos aquellos que han ido reuniendo las definiciones o cumpliendo las definiciones de caso que el sistema de vigilancia ha ido imponiendo en cada una de las fases de la epidemia de acuerdo a las necesidades de información, tratando de que no hubiera grandes cambios en las series, pero sí que, por supuesto, hay algunos. Ahora mismo, esos datos incluyen, básicamente, hasta el día 10 de mayo, casos diagnosticados por PCR, salvo algún periodo en la fase más álgida de la epidemia, y a partir del 10 de mayo incluyen datos de diagnóstico por PCR o por anticuerpos IgM con clínica, lo que es una aproximación muy cercana a lo que nos podría dar la IgM. En ese sentido, si me ponen una gráfica que teníamos prevista, podemos observar la evolución de la epidemia desde el principio de la misma, desde que tuvimos los primeros casos al margen del caso que tuvimos en La Gomera, muy al principio de febrero, y en las Islas Baleares. La epidemia empezó a finales de España, empezó a observarse a finales de febrero, y progresivamente fue aumentando hasta mediados de abril, y a partir de ahí fue bajando, fue descendiendo. En esta gráfica podemos observar tres variables diferentes, o tres aspectos diferentes. En color azul se puede ver la fecha de inicio de síntomas, que es la variable que más nos acerca a la situación real en cada uno de los momentos, pero que desgraciadamente para algunos de los casos que tenemos registrados no aparece la fecha de inicio de síntomas. Luego en rojo, que es la parte que se ve más pequeña al principio, son aquellos en los que la fecha de inicio de síntomas no estaba disponible, y por lo tanto se ponen por fecha de diagnóstico. Si no existe una fecha de diagnóstico, se utiliza un algoritmo en el que se utilizamos la fecha de notificación menos seis días, de forma que lo aproximamos lo más posible a la fecha posible de inicio de síntomas. En todo caso, como ven, hay alguna pequeña diferencia en los datos, y ven que esos datos sin fecha de inicio de síntomas se distribuyen a lo largo de toda la epidemia. La mayor parte de esos casos son personas asintomáticas a las que se les ha hecho una prueba de PCR en un momento determinado, o una serología, y que posteriormente, por lo tanto, se notifican como casos, pero que en ningún momento han tenido síntomas, y por lo tanto no se pueden ubicar en una fecha concreta, y tratamos de ubicar la fecha posible de infección. Luego en verde, se ven los casos con síntomas por la fecha de diagnóstico sin esa corrección, y como pueden observar, es otra serie, pero todas ellas tienen un aspecto similar y nos permiten valorar de la misma manera la evolución de la epidemia. Lo cierto es que la más sólida es la de los datos por fecha de inicio de síntomas, pero en un número de casos no tenemos esa fecha, y por lo tanto hay que tener cuidado. Esos de los que no tenemos fecha son los asintomáticos, fundamentalmente los asintomáticos, y algunos para los que la fecha de inicio de síntomas, por múltiples razones, porque no se debe acordar el paciente, porque estuviera en unas condiciones demasiado graves como para poder contestar, por la razón que fuera no se registró la fecha de inicio de síntomas. No es lo habitual, la mayor parte de los casos la tienen, como pueden observar, pero en algunos casos no existe, y esto puede hacer difícil ubicar todos esos casos en las series. Si pasan a la siguiente gráfica, en la que podemos observar el último periodo desde el 11 de mayo, esta es la cola de la gráfica anterior, en la que ya había muy pocos casos, y por lo tanto apenas se podía observar la evolución real, parecía que estaba ya muy plano, pero lo cierto es que todavía seguimos descendiendo. Esto corresponde, como digo, a los datos desde el 11 de mayo, cuando se cambió el sistema de vigilancia, y por lo tanto tenemos ya muy pocos casos, y tenemos que valorarlos de una forma un poquito diferente o observarlos, por así decir, de más cerca, con un zoom. Y en esta gráfica, además, les representamos en verde oscuro los casos con síntomas, a los que se les puede adjudicar una fecha de notificación, perdón, una fecha de inicio de síntomas, y en verde claro, la parte de arriba de las barras, se observan aquellos que son casos asintomáticos, que se han detectado bien a través de cribados, en grupos concretos de población, sanitarios, residencias, etc., o bien a través de cribados a partir de casos identificados, cuando se verifica, en algunos casos, el estatus de infección de todos sus contactos. Como pueden ver, a medida que evoluciona la epidemia, ese porcentaje de casos asintomáticos, es decir, personas que no desarrollan ningún síntoma, pero que aún así han sido detectados por el sistema, es mucho mayor de lo que era, que se veía en la gráfica anterior, al principio de la epidemia, en la que los casos con fecha de síntomas ocupaban prácticamente la totalidad, con un pequeño porcentaje para el resto de casos, y aquí, como ven, está en torno al 35-40% de los casos diarios, son casos que se detectan en cribados, y por lo tanto no tenemos esa fecha de inicio de síntomas. Además, podemos observar que, pese a que estamos ya en una fase muy final de la epidemia, en la que estamos detectando muchos casos sospechosos y analizándolos, haciendo muchas pruebas diagnósticas, estamos detectando alrededor de 10.000 casos sospechosos al día, baja un poco los fines de semana, evidentemente, tenemos alrededor de 55 a 60.000 casos sospechosos semanales, a los que se hace prueba alrededor del 90%, como mínimo una PCR alrededor del 90%, vemos que, pese a todo este esfuerzo muy superior al que podíamos realizar durante el pico de la epidemia, en esta fase final, pese a estar detectando probablemente muchísimo más, seguimos con una tendencia más suave, como es obvio, porque estamos haciendo mucho esfuerzo de detección, pero seguimos con una tendencia descendente, aunque sí que es cierto que es más suave, porque estamos detectando muchísimos casos. Todo esto es lo que ahora nos interesa, es decir, encontrar los casos infectados, encontrar los casos leves, los casos asintomáticos, ser capaces de identificarlos, ser capaces de reducir los ríos de la forma más precoz posible, como hemos comentado en otras ocasiones. Estos son los datos que tenemos hasta ahora y los datos que siempre les digo que interpretar todos estos datos, aunque en principio una interpretación, digamos, gruesa o somera o de forma muy genérica, se puede hacer con los datos rápidamente, lo cierto es que cuando se empieza a trabajar con ellos, uno se da cuenta de todos los aspectos que hay que valorar para interpretar la evolución y la situación. En todo caso, sabemos que tenemos datos que nos sirven para valorar las evoluciones de las epidemias, que es la parte importante, tenemos estos datos que nos aportan información, pero que a la hora de valorar la evolución no aportan gran cosa a las series de datos. Los datos están todos ahí, lo que sí que tenemos que tener cuidado es lo que es de exponer al público, lo que es interpretable y lo que no. Y eso es lo que en muchos casos ha podido generar en algún momento alguna situación de incomprensión de algunas de estas series. Yo creo que podemos dejarlo ahí. Secretario, si le parece bien, pasamos a las preguntas. Muy bien. Hoy hay muchas preguntas que tienen que ver con la situación en el Corredor Norte, por así decirlo. Europa Press le pregunta, ¿cómo valora la decisión de las comunidades de retroceder y no permitir este lunes la movilidad entre regiones vecinas tras los brotes en Euskadi? Si vuelve a haber brotes o se descubre transmisión comunitaria en los brotes del País Vasco, ¿se recomendaría retrasar más allá del día 21 la movilidad entre comunidades autónomas? Bueno, yo creo que estas posibilidades que están poniendo sobre la mesa, las decisiones todavía no están tomadas, entiendo, pero todas estas opciones que se están barajando para reducir los riesgos demuestran que tenemos un sistema sanitario prudente, un sistema sanitario consciente de lo que ha pasado y un sistema sanitario muy consciente de los riesgos que nos enfrentamos en el futuro. Y por lo tanto, yo no tengo nada que decir, sino que, en todo lo contrario, apoyar en esta situación y después de vivir lo que hemos vivido, es mejor ser un poco prudentes que un poco temerarios. No podemos arriesgarnos más de la cuenta a volver a una situación parecida a la que hemos sufrido en los meses de marzo y abril. Esto es cierto, por otro lado, que está asociado a brotes concretos que, en principio, están relativamente bien delimitados, pero también es verdad que siguen apareciendo casos sin un origen conocido, que no están asociados a un brote o no son casos importados, y por lo tanto, seguimos teniendo que tener mucho cuidado. Es verdad también que, a medida que se mejoran las investigaciones de los brotes, que hay más tiempo, más opciones y más posibilidades de hacerlo, algunos de esos casos que aparentemente no tenían relación con algunos de estos brotes o con casos importados, en más situaciones de las que parece, se acaban por ligar o por unir a estos brotes. Y, por lo tanto, el riesgo de transmisión comunitaria es quizás algo menos de lo que en algunos casos pueda parecer, pero sigue existiendo. Por lo tanto, yo creo que la prudencia es algo bueno, que las comunidades están demostrando que son capaces de aplicar y que, de hecho, es una opción que tiene que estar ahí siempre. En cuanto a... La otra pregunta me parece que era sobre permanecer más tiempo en las fases. Estamos en la misma línea, es la misma respuesta. Si no hay una evolución adecuada o si las capacidades no son las que consideramos adecuadas, entendemos que una precaución es mantener las medidas de precaución, las medidas de control que hay ahora mismo en plaza, en impuestas. Y, por lo tanto, entiendo que extender el estar en una fase o en otra, más allá de que se acabe el estado de alarma, que corresponde a las comunidades autónomas, yo creo que es algo que deben de valorar con mucho cuidado como una opción más. Además, esto no es una carrera, no hay que ir siempre al mismo ritmo de forma irracional, hay que ir al ritmo que nos vaya marcando la epidemia y las comunidades autónomas tienen equipos excelentes de salud pública que irán apoyándolas, o sea, que irán indicando a sus gestores y a las personas que toman las decisiones la realidad más adecuada o las propuestas o las recomendaciones más adecuadas. Servimé insiste con la situación en el País Vasco, ¿considera controlado el brote del País Vasco? ¿Saben por qué se produjo? Bueno, el brote todavía no podemos considerarlo controlado, aún tenemos que esperar que pasen días suficientes para cubrir uno o dos periodos de incubación, pero sí que es cierto que aparentemente va bien, han pasado ya suficientes días para pensar que lo que queda sería poco. No tengo todavía detalles del origen del brote, pero sí que es cierto que es un brote en un hospital, en los hospitales donde están los casos, en donde en principio más riesgo de transmisión puede haber, puede haber sido por múltiples factores, hay muchas opciones en un hospital para que la transmisión se produzca, pero hasta que no tengamos un informe del País Vasco explicándonos los detalles, no sería sensato que diera ninguna hipótesis. El diario.es insiste por el lado de la movilidad, alguna comunidad ha pedido flexibilidad para moverse entre distintas comunidades, ¿qué se valora para permitirlo o no? ¿Está trabajando Sanidad en algún plan coordinado para controlar la movilidad a partir del 22 de junio? Son aspectos multisectoriales que incluyen a muchos sectores, transportes, interior, Ministerio de Sanidad, por supuesto, y luego otros sectores que tienen implicaciones, la educación, obviamente, y movilidad de personas, de estudiantes, de unas comunidades a otras, etc. Todo esto se tiene que valorar de forma conjunta. Estamos viendo opciones en caso de que fuera necesario aplicarlas, pero, desde luego, cuando se acaba el estado de alarma, se acaba el estado de alarma, las reglas de juego son diferentes y tenemos que aprender a utilizar las que estén disponibles. En cuanto a la movilidad entre diferentes comunidades autónomas, no depende de una sola. Por ejemplo, las comunidades autónomas tienen que estar de acuerdo en la movilidad ahora mismo. Es cierto que el lunes, no el próximo, sino el de la otra semana, el día 22, ya tendrán mucha más capacidad de decisión las comunidades autónomas y tendrán que negociarlo de otra manera. Pero sí que es cierto también que el Ministerio sigue pudiendo, a través de las herramientas de coordinación que hay entre las comunidades autónomas, básicamente del Consejo Interterritorial, sí que puede hacer propuestas y recomendaciones a diferentes grupos de comunidades o al total de España. Y, por lo tanto, hay muchas herramientas que nos permitirán trabajar con la prudencia adecuada y tomar las decisiones de la forma, iba a decir, técnicamente más correctas, pero lo cierto es que técnicas, sociales y económicamente más correctas. Hay muchos más factores que exclusivamente los que corresponden a la sanidad. Aunque sí que es cierto que en una epidemia como esta, los factores sanitarios son probablemente los que más peso tienen. En TV3 dice, la base de datos del Ministerio indica sobre casos del COVID que aparecen unos 20.000 casos nuevos, lo que sitúa la cifra total de casos en más de 260.000. Esa misma base de datos también sitúa los primeros diagnósticos en fecha 1 de enero, concretamente dos casos en la Comunidad de Madrid y dos más en Cataluña. No obstante, durante la mañana, en la página web, ustedes, Sanidad, tenían como cifra global de casos 242.280 reportados en la nota de ayer. ¿Cómo debemos interpretar estas dos cifras? ¿Cómo se ha identificado, además, esos casos del 1 de enero? Bien, son... La base de datos a la que se refiere, entiendo que es la base de datos del Sistema de Vigilancia de la Red Nacional de Vigilancia Española, lo que llamamos CVS. Es una base de datos individualizada que llega al Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y que es la base de datos de nuestro Sistema Nacional de Vigilancia. Esta base de datos está colgada, es colgada por el Instituto de Salud Carlos III, por el Centro Nacional de Epidemiología, y contiene todos los datos que hay en la serie. Como les he explicado antes, con las gráficas, en esa serie hay diferentes tipos de datos. Hay datos de casos asintomáticos, hay datos de personas diagnosticadas con PCR, hay personas diagnosticadas con IgG, con IgM, y algunos en algún momento concreto incluso con diagnóstico de probabilidad. Además, tenemos casos en los que no tenemos identificada la prueba con la cual se diagnosticaron. Por lo tanto, esa base de datos hay que valorarla con cuidado. De hecho, una vez que el Carlos III, que llevaba el Centro Nacional de Epidemiología un tiempo sin actualizarla por los problemas que conocían ustedes de las series, una vez publicada, hemos hablado con ellos para que sería bueno que definieran claramente los diferentes tipos de datos que hay en esa serie para que se puedan interpretar correctamente. Eso es lo que hace que en esa serie aparezcan algunos casos más de los que aparecen en los datos que se publican en la página web del Ministerio, en el informe y en los banners o en las imágenes donde aparecen los datos más relevantes del día, porque en esos datos, como bien queda especificado, se utilizan los datos de aquellos casos que cumplen los criterios de diagnóstico en cada momento, que básicamente son aquellos con PCR, salvo en algún periodo en el que podía haber alguna variabilidad en la definición de caso. Por lo tanto, son bases de datos completamente complementarias. Una, la que tiene más casos, incluye algunos que no se pueden ubicar bien en el tiempo, algunos que no se puede saber correctamente qué tipo de prueba es y algunos casos que pueden ser incluso probables y, por lo tanto, no comparables al resto. Y la otra es una serie de datos, o sea, son datos más sólidos en cuanto a la comparabilidad de unos con otros, pero lo cierto es que todavía no hemos cerrado la serie, la actualización de la serie con el tipo de prueba diagnóstica que realizaron a cada uno de estos pacientes y, por lo tanto, el análisis de esa serie hay que hacerla con muchísima precaución. Cuando estén los datos, se pondrán y se interpretarán de la forma más correcta. Mientras tanto, yo sí que pediría a todas las personas que están haciendo modelos, análisis, evolución de la serie basados en esos datos crudos, en esos microdatos que están en un formato de texto separados por comas, que tengan mucho cuidado a la hora de utilizarlo y que entiendan que esos datos se tienen que entender con una visión crítica y que están dirigidos fundamentalmente, cualquiera puede acceder a ellos, pero están dirigidos fundamentalmente a personas que conocen los datos de vigilancia y que manejan este tipo de variables con cierta facilidad, pero lo cierto es que están disponibles para todos, cualquiera puede hacerlos, lo único que pediría es prudencia a la hora de manejarlos. En cuanto a los datos del 1 de enero, lo cierto es que en la base de datos también aparece algún caso de 2019. Es más, aparece también un caso del 11 del 1111. Es decir, a la hora de introducir los datos en las fichas de los pacientes y en las series de datos, a veces se cometen errores. Los que aparecen con fecha de enero no sabemos si es un error o si son datos reales. Se están también tratando de verificar y tratando de corregir. Es decir, creo que lo he repetido en múltiples ocasiones y yo creo que no está de más hacerlo siempre que haya oportunidad. Los datos epidemiológicos de vigilancia son datos de los cuales tenemos que extraer muchísima información y utilizarla muy rápido, de la mejor manera posible, pero también son datos imperfectos, porque no son los datos que se ajustan a lo que queremos, sino que son los que hay, los que son. Y por lo tanto, no podemos limpiarlos en exceso, no podemos corregirlos en exceso y tenemos que tener un poco de cuidado con esas interpretaciones de los que se llaman outliers, los casos, digamos, con datos o con situaciones aberrantes que llaman la atención. Hay que valorarlos con muchísimo cuidado. Básicamente, yo creo que eso es lo que tenemos que entender sobre esos casos. Si se llega a verificar que el virus circulaba previo a cuando se detectó por primera vez en España, es posible que esos casos estuvieran relacionados, tendremos que valorarlo. También podría ser que las fechas de esos casos fueran errores y en ese caso se tratará de corregir. A medida que todo esto se vaya verificando, que las comunidades tienen que hacerlo progresivamente, hemos tenido muchos casos y corregir series con casi un cuarto de millón de casos no es fácil, pero a medida que se vayan corrigiendo irán mejorando las series. Es posible que estos casos queden, es posible que estos casos de enero desaparezcan igual que desapareció el del 11 de noviembre del año 1111. Varios medios preguntan por los casos importados. News Diario pregunta, ¿los 96 casos importados, a los que ha hecho referencia estos días, son de algún país con la epidemia fuera de control? Informativos, bueno, primero, Leco, francés, dice, se han detectado 96 casos importados en el último mes. ¿Qué significa? ¿Que no son suficientes los 14 días de cuarentena obligatoria? ¿O que bien no está aplicada la cuarentena y por qué? Y añade informativos de televisión española. ¿Nos podría especificar qué tipo de seguimiento se hace a las personas que entran en España e inician una cuarentena? Dicen tener constancia de casos que aseguran que Sanidad Exterior no contacta con ellos durante toda la cuarentena. Bueno, los casos importados, con los datos de ayer eran 96, con los datos de hoy son 104. Si no me equivoco, con fecha de índice de síntomas, 104 desde el día 11 de mayo. Si no me equivoco, en la última semana creo que eran 22 o 23, uno o dos menos que ayer, al cambiar de día va cambiando. Los casos importados provienen fundamentalmente, no recuerdo el origen de todos, pero provienen fundamentalmente de zonas con epidemias activas, con un nivel de transmisión importante, básicamente, de América Latina y de Estados Unidos. Pero sí que puede ser que alguno de ellos viniera de alguna otra zona, que ya les digo que ahora no recuerdo, pero fundamentalmente de estos lugares que les he comentado. En principio, ahora mismo solamente pueden venir personas con unas características determinadas, residentes en España, personas que trabajan en España, personas que tienen un trabajo transfronterizo que no pueden evitar y algunos grupos muy particulares que tengan misiones importantes diplomáticas y algunas misiones de este estilo, por ejemplo, personas de organismos que trabajan en organismos internacionales que tienen que venir a España, por ejemplo, para colaborar con el Ministerio en la gestión de la epidemia. Estas son las personas que pueden venir. Lo que pasa es que es cierto que España tiene muchísimas personas residentes en España, pero que son de origen o tienen familia en América Latina y que en un momento determinado se pudieron quedar allí retenidas por causa de los cierres de fronteras y ahora obviamente están regresando. No hay ninguna razón sólida por la que podamos evitar que vengan. Lo mismo pasa con los españoles que están en otros países que están viniendo o con los extranjeros que hay en España que están volviendo a sus territorios. La cuarentena se tiene que hacer, se recogen los datos de los casos. Esto nos permite identificar en qué avión se han venido en avión y así poder identificar sus contactos estrechos en el avión, además de los que pueden haber tenido durante su estancia en España y hacer seguimiento, identificación y seguimiento de todos estos contactos, tanto los del avión como los que hay en España. En cuanto al seguimiento y el contacto que se hace con ellos, el seguimiento se hace por parte, depende si son del avión, si son contactos en la comunidad autónoma, etcétera, participa en Sanidad Exterior, participa en la unidad del CAES y participa en las comunidades autónomas. Pero sí que es cierto que la cuarentena es una acción que se solicita bajo la responsabilidad del viajero y lo que se hace es comprobar que esto se cumple. No se comprueba en el 100% de los casos, por lo tanto, es normal que alguno pueda decir que no se lo ha contactado, pero sí que se realiza en un porcentaje, no les puedo decir en qué porcentaje, pero sí que en un porcentaje importante de ellos se realiza para valorar, de forma aleatoria, para valorar que realmente están cumpliéndola. Todo esto va a seguir así hasta que el cambio relacionado con los movimientos internacionales a nivel de la Unión Europea y a nivel global cambie y cuando todo esto cambie se tendrá que hacer se hará de otra forma. Ahora mismo, lo cierto es que la coordinación entre las comunidades autónomas, el Sanidad Exterior, el CAES y otras unidades del Ministerio es relativamente buena, es muy buena, lo de ciertamente, y se está consiguiendo una transmisión de información muy adecuada y estamos detectando prácticamente todos los contactos de estos casos, pero eso no deja de implicar que para algunos de ellos no se les contacte correctamente. Si no tienen sintomatología, tienen que hacer simplemente la cuarentena, si tienen sintomatología, tienen que contactar al sistema y los datos que hemos dado, 104 detectados desde el día 11 de mayo, que corresponden aproximadamente a un 10-12% de todos los viajeros que han venido, perdón, del total de casos nuevos que se han detectado en un periodo similar, implica que las cosas se están haciendo correctamente, se puede escapar alguno, pero las cosas se están haciendo correctamente, y que aquellos que inician síntomas acceden al sistema, son localizados, aislados y sus contactos seguidos. Finalizamos con una pregunta de IM Farmacias y IM Médico, ¿qué puede hacer Sanidad para luchar contra los botellones que los jóvenes están celebrando en muchas ciudades, por ejemplo, Madrid? Vamos a ver, Sanidad yo creo que actúa, viene a actuar en un tiempo y a largo plazo tratando de controlar el consumo irracional, indebido de alcohol y sobre todo en edades tempranas, porque es un problema de salud grave, que genera problemas de salud a largo plazo en los jóvenes, que genera problemas de salud a corto plazo en los jóvenes y que en muchos casos genera incluso defunciones asociadas a múltiples aspectos, violencia, accidentes de tráfico, etc., al margen de los problemas directos sobre la salud de la persona. Yo creo que esta acción de a largo plazo de sanidad se tiene que reforzar y entiendo que los medios de comunicación tienen un papel importante a la hora de desfavorecer, por así decirlo, desmotivar a la juventud en el consumo de alcohol, sobre todo si es de manera irracional y masiva en fiestas en las que el objetivo no es casi ni siquiera divertirse, sino estar en un estado de embriague relativamente rápido. Yo creo que todo eso hay que entenderlo de una forma a largo plazo. Lo que puede hacer sanidad en este momento en concreto es fundamentalmente hacer las recomendaciones de qué actos o qué tipo de reuniones no se deben realizar. Luego corresponde a otros sectores de la administración el aplicar las medidas de control pertinentes y no es sanidad el que tiene que controlarlos y deshacer este tipo de reuniones. Otra cosa que puedo hacer sanidad es por ejemplo lo que estoy haciendo yo ahora mismo es tratar en la medida que podamos y con otro tipo de campañas de desmotivar a los jóvenes para que apliquen o para que realicen este tipo de reuniones peligrosas no ya por el alcohol solo sino también por la transmisión del coronavirus y yo creo que no pueden olvidar el esfuerzo que están haciendo sus mayores porque casi todos tendrán familias amplias con personas mayores de alto riesgo y yo creo que no pueden olvidar el desgol que pueden exponer a estas personas dentro de sus propias familias no es cuestión de no divertirse es cuestión de divertirse de la forma que ahora toca divertirse y este tipo de reuniones ahora mismo quizás no sean nada prudentes. Doctor Fernando Simón gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.